Estamos realizando unas actividades para mejorar las bancas de nuestra iglesia, especialmente estamos haciendo una tómbola que se realizará en fiestas patrias y ojalá pues que la población de Guaral y alrededores puedan colaborar con un granito de arena para que esto se haga realidad, es lo que estamos haciendo. ¿De quiénes están recibiendo el apoyo para realizar esta tómbola? Bueno, de las instituciones civiles, de todas las instituciones en general, colegios, entidades públicas, personas naturales y la sociedad en general, no solamente de los católicos sino también de otras personas que nos apoyen con este acondecimiento para mejorar nuestras bancas. ¿Cómo pueden apoyar a la persona? ¿Por qué, para el presidente? Bueno, desde, no sé, una galleta hasta una bicicleta, lo que sea, un regalo grande. Mejor para nosotros porque todavía no tenemos regalos grandes, pero sí, por ejemplo, a veces algunas personas nos dan un juego de vasos, una licuadora, lo que sea, cualquier cosita sirve para una tómbola y en ese sentido estamos dispuestos a acoger. Bueno, más bien muchas gracias por ustedes que pueden ayudarnos con la difusión de este evento para mejorar el templo de nuestra parroquia, San Juan Bautista de Guaral. ¿Qué es lo que se quiere mejorar, padre? Las bancas, las bancas están, bueno, tienen más de 40 años de existencia y ya algunas están deterioradas, otras necesitan ya pintarlas, arreglarlas, darle una lijada, es decir, mejorarlas. ¿No se puede mejorar? ¿No se puede cambiar, sino mejorar? Bueno, están buenas, están buenas, pero necesitan algunas, sí, algunas cambiar en partes. Pero sí, sí, sirven, sirven todavía. Bien, padre, entonces, a la persona que, estoy seguro, van a colaborar con la parroquia, ¿dónde pueden hacer llegar las donaciones? Bueno, a la Secretaría, a la Margarita y, bueno, a la parroquia. Hay una caja dentro de la iglesia, también pueden dejarlo allí. O a los sacerdotes de aquí, de la parroquia de Guaral. También puede ser efectivo, ¿no? ¿Por qué no, no? Sí, también, bueno, es bienvenido porque todos, para este trabajo, nos hace, nos hace mucha utilidad. Muy amable, padre. Gracias a ti.